Yo, como mamá de Mateo, estoy feliz por haber llegado aquí porque me han recibido como si fueran de... Yo me he sentido como si estuviera en mi propia casa, con mi propia familia. Hay un excelente equipo de trabajo donde nos entregan apoyo psicológico cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles de nuestra enfermedad de nuestros niños. Igual tenemos ayuda de privado, pero yo creo que el gobierno igual es importante que nos presten este apoyo a todos estos niños que hay. Así que yo especialmente estoy muy agradecida y de acuerdo a todas las mamás también por haber llegado a esta gran fundación que es Casa Familia.